Yo no recuerdo por qué me tiré al vicio Dicen algunos fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete y sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ya vive también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen por favor No la critiquen porque si llora seguro es por amor Chiquitita, bonita, ya no subra Dicen algunos que ya se molestaba Por ese tiempo que desperdicio en mí Yo no la culpo porque si fue tan mala Después de todo también debió sufrir Ahora dicen que ya vive también en las cantinas Y que tomando delira igual que yo Pide que no la critiquen por favor No la critiquen porque si llora seguro es por amor No la critiquen por favor No la critiquen por favor